muy buen día a todos vean ahorita acabo de entrar aquí a la Ross y lo primero que veo que la vitrina está llenísima de mercancía o joyitas vean nada más qué bellezas tienen les platico una cosa que le voy a tener que adelantar al audio ok y le voy a tener que adelantar porque ahorita si les subo este vídeo con el audio con música me van a cancelar el vídeo inmediatamente ok así que voy a adelantar el audio se me va a escuchar voz de ardillita para que todas las personas que han sido mala onda y me dicen que qué horrible voz tengo no sueno como ardillas mis amigas es que adelante el audio para que no nos cancelen el vídeo ok vamos a mirar mercancía vean qué bellezas aquí está este relojito de la marca candle in highly vean nada más la belleza de reloj con su pulsera y parece que trae una cadena también por solamente 30 dólares en seguida está este bebé en 20 dólares mis amigas enseguida está este que la verdad no tiene el precio no se le alcanza a mirar pero no son caros mis amigas lo más que he mirado estos set son por 25 dolaritos ahí en la parte trasera está otro vamos a mirar los otros que están aquí en prendido este es de la marca en en grise citó también el precio no se le alcanza a mirar pero no son caros este de la marca jessica sence pulserita y reloj por solamente 25 dólares y aquí está otro vamos a cubrir la luz para que así nos puedan apreciar lo mejor este también es de la marca candle in highly de 25 dólares betsy johnson como esos de las abejitas y luego las maripositas todos los aretes que tienen aquí no son para nada caros vean este de como parece como un ojito que está aquí de 10 dólares y luego estas florecitas en rosaditos solamente 7 estos están rebajados de 10 dólares a 9 dólares y luego aquí están estos 10 por 7 dólares los jessica sence no se les mira el precio en salidas pero súper barata la los aretitos 13 dólares por los betsy johnson que están a la izquierda vean aquí están otros 10 de 7 dólares súper largos y luego vean estos qué bonitos de 7 dólares también los marca bebé no alcanzó a mirar el precio unos tip maddenes por solamente 4 dólares vean esos alfileritos están preciosos 7 dólares en lo que quieren por ellos vean esta es una jess de 9 dólares tiene todos sus colgajitos ahí está súper bella sencillita pero bella este es el reloj de la marca bebé en rosadito trae varias pulseritas 25 dólares como les había dicho vamos a mirar qué es lo que tienen en sandalias el miro algunas nuevas como estas de la marca sí que este es como esponjita mis amigas y esto este es el reloj de 15 dólares aquí están otras de estas son jessica tour en 12 dólares gbg han colgadas súper raras solamente 12 dólares náuticas súper peluditas pero estas son tamaño grande de 13 dólares las mismas que les acabo de enseñar aquí o más creo que estas ya las habíamos mirado 17 dólares más bien 18 estas fumas también el precio de ellas es de 15 dólar y dos y otras jessica tour estas son de 12 dólares creo que ya les había enseñado esas de blowfish verdad ya ni me acuerdo mis amigas con tanta mercancía que miramos todos los días estas son de 19.99 es imposible que me acuerde de cada una de las cosas que les muestro tamaño 6 30 dólares micropores veo que están otras un poquito diferentes de 30 dólares en tamaño 9 vean sí que es con plataforma en tamaño 6 estas parece que dices que son de 21.99 y empezaron a llegar a estas de la marca que es en tamaño 7 por 22 dólares también vean lo que encontré estos están saliendo como en los mismos colores vean nada más y súper súper bonitos estos son de 27 dólares son 10 en 8 y medio o gbg como le quieran decir ustedes mis amigas vine a los tamaños pequeños a ver qué es lo que encontraba están estos en tamaño 5 superstar de 20 no 45 dólares en chanclitas mucha pero mucha chanclita oh esos también no los había mirado antes son en 5 y medio de 27 dólares otros 10 floreados como pueden ver ya están llegando nuevamente en 5 y medio 27 dólares vean estamos acostumbrados a mirar siempre estos que llegan en el tiempo que va a ser de verano igual el mismo precio 20 tantos dolaritos estos de la marca blowfish en solamente 17 dólares parece que ya les he enseñado a sus guarachitos náutica varias veces layer 8 de solamente 15 dólares estos de la marca en report por 16 dólares son zapatitos planos así nada más y aquí parece que están unos de niño en tamaño 4 por 28 dólares esos también están bellas marca soda en 14 ya no hay acá le hago para acá le hago para acá corro para un lado corro para el otro y la música súper alta ay mis amigas está horrible altísima la música pero pues bueno hay que trabajar con lo que tenemos verdad vamos a mirar que tienen en bolsitas mis amigas y nos vamos ok nos vamos de aquí porque no puedo ni oír mis pensamientos aquí en esta tienda 40 dólares por esta de la marca yes cierre en el centro con sus cadenitas ahí súper preciosa vean la que les enseñé de la animal print aeropostal aquí está otra pero camuflaqueada en rosadito vamos a ponerla aquí arriba para que la aprecien mejor y se la lleven súper rápido juicy couture 25 dólares por esta tiene su correa ajustable cierre en el centro está muy bonita una tommy hill figure como de esponjita original estaba en 128 dólares aquí está por 33 tiene su correa cierre en el centro esta no es de marca reconocida pero está bonita me encantó por el monederito redondito vean esta tommy hill figure super grande super grande super bella es una mochila vamos a ponerla aquí arribita vean nada más el tamaño de mochilota está comparado a mi mano 30 dólares mis amigas solamente 30 dólares y aquí miramos una juicy en rosadito por 23 dólares tiene sus cadenitas tiene sus cadenitas su correa una bolsa de día o de fin de semana vean trae su juicy couture su corazoncito 35 dólares por ella trae su correa muy bonita vean esta de parís que preciosa verdad que diferente más bien 20 dólares por esta una marca aldo en un color vino precioso trae esto mis amigas y luego trae su colita de conejo esponjadita original estaba en 35 dólares la tienen por solamente 28 vean esta que marca es Nene Lepore de 25 dólares pero vean el interior de la bolsa floreadito marca náutica que están empezando a llegar nuevamente esta es de solamente 16 dólares vean esta bolsota de la marca GKNY tiene su sierra super grande en la parte de arriba su correa para agarrarse del bracito 49.99 vean el tamaño mis amigas vean el tamaño de mi mano comparado a la bolsa totota vean si aún andan buscando Steve Madden en rebaja aquí tienen más 20 dólares cada una de las mochilitas rebajadas por último miramos esta de la marca Juicy Couture trae su monederito vean que belleza 30 dólares 30 dólares solamente y ya se me cayó es así de la parte trasera y de la parte de enfrente y vean aquí tienen lo que acaban de sacar del cuarto trasero o de la bodega 13 dólares por estos es un set de brasieres náutica blusitas estos son para señorita de 10 dólares dice Pink Flow con sus diamantitos ahí o brillitos en la parte de enfrente y también una blusita cortita 14 dólares un chalequito de 13 dólares vean esta para el verano que ya se aproxima esta es de 6 dólares esta de esta de me encanta mirar episodios de estos a mi y a la chiclecito 8 dólares por esta una blusita así nada más en blanco 8 dólares es lo que están pidiendo por ella y aquí miren unas muy esponjaditas esta es de mujer en 10 dólares es tamaño 3x aquí hay una de fresitas que curiosita para una muchachita 10 dólares hay tantas cosas que ver mis amigas tantas cosas vean estos fuetercitos llegaron hace unos días para atrás lo único que de esta tela no me gusta que se le pegan mucho mucho los hilitos pero de ahí en más super calientitos suavecitos 10 dólares es lo que están pidiendo por esta que más les enseño todo esto está recién sacadito del cuarto de la bodega vean una en todo negro esta dice que es de 8 dólares esta cuadradita todo esto es de señorita extra grande por 8 dólares también y los vestidos que están llegando para el verano igual vean sin manguita por 14 dólares y estos en este es como un short como un romper vean así es de la parte de arriba este es solamente 10 dólares déjenlo saco para que puedan apreciarlo mejor qué bonito ven empezaron a poner joyitas en la parte de afuera ya no en la vitrina están estos churritos de 7 dólares y luego están estos en solamente 7 dólares también y estos se me quedan unos churritos torcidos estos son de 10 dólares aquí hay unos de la marca por 8 dólares y luego aquí están estas pulseritas no puedo no puedo estas pulseritas de la marca Yes en solamente 9 dólares les enseñé joyas en frente del vídeo y luego aquí en la parte de atrás es que ya estoy en línea esperando y las tienen aquí donde vamos a pagar o donde esperamos en línea 9 dólares por estas vean estas flores estas florecitas rositas qué bellas no tienen de precio así que nada más veanlas pero les debo el precio estos corazones están preciosos 7 dólares por ellos para las que no les gusta así mucho mucho traer aritas muy grandes estos de 8 dólares y luego aquí están estos 9 West de 8 dólares también vean aquí parece que veo otros de Betsy Johnson en 10 dolaritos aquí hay unos abajo estas son maripositas o medias maripositas por 11 dólares esto es la misma cosa unas serpientes vean nada más de la marca Natasha por 9 dólares ella mira otros corazoncitos en la parte de abajo les enseño estos y nos vamos ok vean estos en plateadito están muy bonitos en solamente 7 dólares bueno mis amigas las quiero mucho que el eterno me las bendiga las miro mañana besitos a todas adiós estamos en la parte de abajo